Aleluya Llamo pronto el juicio de Dios Las promesas sonarán Preparemos pues hermanos Para ir conmigo Jesús Me volverán Me volverán Hermanos y hermanas me volverán Aleluya Señor Gracias Padre Y alabamos Señor Con todo mi corazón Justamente conmigo Señor Poder de alabanza Ayúdame Señor Llamo pronto el juicio de Dios Las promesas sonarán Preparemos pues hermanos Para ir conmigo Jesús Me volverán Me volverán Me volverán Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Me volverán Aleluya Señor Llamaremos hermanos Llamaremos hermanas Amo y si pronto viene Cristo Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Nodo Aleluya Señor A Vocês Gracias.